El Consejo de Defensa Municipal intensifica las acciones de higiene y de control de la pandemia, a la vez que prioriza la distribución de alimentos y de otros insumos de primera necesidad. Para las áreas rojas utilizamos los grupos de trabajo que tenemos preparados con toda la protección a los vulnerables, a las familias más que están sospechosas, a los ancianos, a los compañeros, a los que están en el SAF y los vamos distribuyendo por casa. Hoy si usted sale a las calles de Orlando González encuentra solamente a las personas que están transportando alimentos o el personal de salud. Acá yo cuento en la comunidad con cinco equipos básicos de salud, todos con médicos y enfermeros y un equipo de pesquisadores y hoy aquí tenemos un apoyo de la comunidad consciente de lo que está sucediendo en este lugar y así poder controlar esta situación en menor tiempo posible, así es lo que nos pide el Consejo de Defensa. Las autoridades sanitarias extreman las medidas de seguridad y de aislamiento a la vez que extienden las pesquisas activas a la población. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.